¡Fortaliza! ¡Calidad! ¡Esencia y belleza! ¡Se juntan! ¡Para brindar esta canción al Perú y América! ¡Las damas primero! ¡Claro! ¡Turrisueña Virginia Pasa! ¡Y el cantautor del pueblo! ¡Víctor Palomino Vázquez! ¡El muchacho provinciano! ¡Claro! 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 ¡Clar Solo por quererte, solo por amarte Odita en las noches para ver tu puerta Solo por quererte, solo por amarte Odita en las noches para ver tu puerta Ay corazón Soy y seré el amor de tu vida Olvídame si puedes Porque tú todas las noches me tendrás en tus pensamientos ¿Sí o no? Víctor Palomino Tú, solo tú, eres mi resueña ¡Vamos ahora Víctor! Y lo más lejos que me vaya Recordaré puestos ojitos Con la mirada que metiste, has cambiado mi corazón Te presenté carmesita, aquel cariño que te tomé Y si por su nombre me dejaste Ya con el tiempo lo parás Ya con el tiempo lo parás Solo por quererte, solo por amarte Odita en las noches para ver tu puerta Solo por quererte, solo por amarte Odita en las noches para ver tu puerta ¡Esta vueltecita! ¡Nos vamos a la tierra! ¡Nos vamos a la tierra de luna de huaraz Marguaz, chungay ¡Eso es su Víctor Palomino! ¡Eso que bonito! ¡Vamos muchachos! ¡A brindar por los éxitos! ¡Éxitos asegurados! ¡Gracias a la empresa musical Palomino Producciones Y Mayumi Producciones Internacional Ahora Nuestros amigos de inversiones Berman Armando Marguaguisme Berta Guaulia Esa linda tierra de Circamarca Ayacucho Y agradeciendo el respaldo Máximo Ortiz Manuja Culipas ¡Nos vamos por Tampamarca! Yadonca, Cotaruzzi Abancay, Apurima ¡Y ahora! ¡Con más fuerza! En el norte, el centro, sur, oriente Pepehuano Son los reyes del amor Paz! ¡Baz! Paz! ¡Gracias a todos! ¡Suscríbete al canal!